La mitad de 38, la palabra mitad significa divídelo entre 2, así que al 38 lo dividiremos entre 2. Para dividir esto, primero empezamos con este número, a ver con el 3. 2, ¿con qué número multiplicamos si te da cercano o igual a 3? A ver pruebas, 2, 2 por 2, 4, te pasaste de 3, así que con 1. 2 por 1, 2, 3 menos 2, acá sale 1, ¿verdad? Se resta. Como ya resté, ahora le toca bajar al otro que está a su costado. Baja el 8 y ahora esto se convierte en 18. A ver, 2 multiplicado con qué número te da 18, por 9, ¿cierto? 2 por 9, 18. Ahora toca restar, 8 menos 8, 0, 1 menos 1, 0. Como ya no hay nadie que baje, acá termina. El resultado es 19. Mitad de 38 entonces es 19.